Oiga Chivo, yo no sé cómo dice que no es venao, si tiene que agacharse para entrar a la puerta Y lo están buscando para Zapote, mala crianza Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que a la vuelta de la esquina te pueden llamar venao Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que a la vuelta de la esquina te pueden llamar venao Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado A mi risa lo que me causa este batwai, la chamaca suya no sale de mi casa, se vuelve loca cuando la tengo en mi cama Es una conga adicta a la banana, ella me provoca y no tengo freno, tiene un cuerpo de alto terreno Es installosa como terciopelo y cuando se riega suelta su veneno Ella pide, pide, pide más, más le doy la vuelvo yo a agarrar, ella pide, pide, pide más Uno, uno más del gueto que brandas a guiar Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que a la vuelta de la esquina te pueden llamar venao Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que a la vuelta de la esquina te pueden llamar venao Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado Bajo la calle le gritan verao, y el compás sabe que él es un tarao Esa chacalita ya lo tiene amastrao Y tenga ya cuidado Tenga mucho cuidado porque los cuernos están al vuela No vivan el pasado de los tiempos de mi abuela No creas si le dice que está viendo la novela Porque la tengo de cuatro cantándome a capela Eso le pasa por jugar de rata Hermano sabe que la huila es una mala Vive recargando y el saldo en mi gasta Y le dice que la de loca es de rata Mae, chivo, ¿qué tienes a tu lado? ¿Quién rosa o barrosa? Fucking pasma No sé qué será pero me tiene parado Legalmente me tiene psicoseado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Que a la vuelta de la esquina te pueden llamar venado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Que a la vuelta de la esquina te pueden llamar venado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado Lo quiere conmigo, lo quiere contigo Lo quiere conmigo, lo quiere contigo Lo quiere conmigo, lo quiere contigo Lo quiere conmigo, lo quiere contigo, lo quiere conmigo, lo quiere contigo Tengo a mi hermano y a mi tío de testigo Ella me pide sexo, me pide en cualquier parte En la cama, en el carro, en el piso, arriba de su cadre Ella quiere que la ame, quiere que la desarme Como un rompecabezas que juegue con cada parte I1, I2, I3 A esa chamaca yo la agarro por ahí I1, I2, I3 I'm a el pobrecito de ti Esto llegó el sádico El que la quiebra a lo magnético La azoto con el ático, estilo lo sádico Stop, el estilo lo sádico Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Que a la vuelta de la esquina te pueden llamar Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que a la vuelta de la esquina te pueden llamar. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que tu chamaca todos los días me deja el cuerno parado.